Mi amor, llegué. Mi amor, llegaste a tiempo. Acabo de terminar tu cena. Mi amor, ¿estás cansado? Yo te voy a trabajar. Bien, bien, bien. Mira, mi amor, te preparé tu comida favorita. Ay, gracias, mi amor. ¡Wow! ¡Qué detalle! Ven, me ha pasado mucho, por favor. Claro que sí, mi amor. Ay, gracias. Mimi, tú no has notado nada diferente. No. No, eso es lo que me molesta de ti. Tú sabes lo que yo me he matado para hacerme este pelo, para que tú... Baby. No te des cuenta de lo que me hiciste. Señor. Yo me he ido hasta allá para que tú te des cuenta de que yo me arreglé. Mi amor, lo siguiente es que no lo que has estado en trabajo, perdóname. Bueno, déjame. Bueno, mi amor, ya no importa. Pero, ¿qué pasó ahora? Sí. Mi amor, tú te acuerdas de lo que ya te pedí. ¡No, no, no! Niños... 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 ...